Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te saluda Jorge Huarte, más conocido como el Profe Sobre Ruedas, aquí en un programa más de El Profe Sobre Ruedas por YouTube. Hoy vamos a reaccionar al video de un ecuatoriano. Miren, yo de verdad no tengo nada contra Ecuador, todo lo contrario, tengo mucho aprecio a los ecuatorianos, a pesar de estas cosas que se están viviendo en TikTok y en redes sociales. Se pelean muchos peruanos con ecuatorianos, sé que hay peruanos odiosísimos, hay chilenos odiosos, hay chauvinistas por todos lados. Pero cuando uno se topa con un video de alguien que está hablando sin ningún argumento histórico, geográfico, étnico, cultural, incluso comete anacronismos, uno no puede dejar pasar el video y decir, bueno, que el video siga viralizándose como que nada, no, no, es momento y es tiempo de que podamos corregir. Ustedes saben muy bien que en este canal hemos corregido a peruanos, hemos desaznado peruanos, hemos desaznado a chilenos, pero también hoy voy a desaznar a este muchacho ecuatoriano que tiene muchas falencias históricas y que sin más preámbulos, vamos a empezar a escucharlo. Ecuador, un gusano en el mapa, Perú lo aplastaría militarmente como siempre lo ha hecho. Vamos a parar ahí para entender. El comentario de la persona a la que él está reaccionando es un comentario bastante picante. Es un chauvinista, innecesario, militarmente innecesario. Perú militarmente superó el Ecuador, pero no es que Ecuador sea un gusano. Ecuador es un país muy rico en diferentes aspectos, no necesariamente en temas mineros o petroleros, es un país turísticamente muy atractivo, pero el comentario este peruano que se expresa así va a hacer que le pique el diente a este caballero y este caballero va a explotar con malos argumentos, con muy malos argumentos. Entonces yo voy a tratar de, en este video, ser lo más objetivo posible. El comentario este peruano es una tontería. Perú sí le podría ganar una guerra al Ecuador, sí, ampliamente, ampliamente. Y si quieren, me dejan en los comentarios la solicitud para hacer una comparación de Perú y Ecuador militarmente hablando. O sea, somos superiores a Ecuador. Ahora, que Ecuador es un gusano, no, pues, que falta de respeto es esa. Obviamente que no. Ecuador es un país muy rico en materia turística, histórica. Perú, Guayaquil, Quito, tiene una historia muy interesante, ¿no? Cuenca, entre otras, pero no está bien el comentario del peruano. Eso le va a dejar la pelota en el centro para que el tipo pueda irse. Le tocó el orgullo, escuchemos. La verdad es que este tipo de comentarios tan absurdos y ridículos, los vengo leyendo, como no tienen idea, más o menos, ya, incluso desde el 2013, cuando tenía ahí la página de Ecuador Bolito, y tal, la comunidad peruana se unió para destruir esa página. Eso es verdad. Los troles peruanos de Anredes son bien odiosos, ¿ah? Sí, son bien odiosos. ¿En qué sentido? Ellos creen que Perú es Machu Picchu, ¿no? O creen que Perú, peor aún, es el Tahuantinsuyo. O el Tahuantinsuyo es el Perú, no es eso. Eso no es verdad. Entonces, esos chauvinismos de peruanos, yo los paro refutando a cada rato. Cuando hablan de la guerra del Pacífico, wow, cosas y cosas que dicen de la guerra, que yo tengo que estar desandando a los peruanos todo el tiempo. Estoy educando a los peruanos todo el tiempo. Entonces, sí, la comunidad peruana en TikTok es bien jodida. No aguantan que nadie les critique, no aguantan que nadie nombre a su país, porque de modo que son un desierto, tienen mucha arena. De modo que Perú es un desierto y tiene mucha arena. O sea, a ver, vamos a educarlo. ¿De qué desierto estás hablando? Del desierto de Tacna, parte Moquegua. ¿De qué desierto me hablas? El Perú tiene sierra, costa y selva. Tenemos una selva amazónica increíble, maravillosa, donde tenemos caucho en grandes cantidades de los troncos de los árboles. Hemos tenido zonas caucheras, incluso entregadas a Brasil a inicio del siglo XX. Te refieres a la sierra peruana, a la ceja de selva, a la parte aymara, a la parte serrana, a la parte sierra, a la parte a la costa peruana, a ese litoral gigante que tiene el Perú, maravilloso, enorme también. Un país con una costa maravillosa y con excelentes playas. A mí no me gusta caer en el chaguinismo, pero el Perú no es un desierto. Vamos a empezar por ahí. El Perú no es un desierto. El Perú es un país que tiene amplios climas, un abanico de climas interesantes, una fauna y una flora increíble. Y el Perú no es un desierto. Vamos a empezar por ahí. El Perú no es un desierto. Es un error geográfico decir que el Perú es un desierto, porque no es verdad. El Perú tiene mucha arena porque es un desierto. Guau, qué descubrimiento. Pero bueno. El TikTok solo me da tres minutos para mandarles al carajo. Hay que aprovecharlos muy bien. Bueno, hasta el momento no lo estás aprovechando bien, porque estás diciendo tonterías. Es decir que Perú es un desierto es una tontería. Una vez también dijeron que Chile era un desierto. Yo también defendía Chile porque no es verdad. Los que dicen que Chile es un desierto nunca han ido al sur de Chile. No conocen el sur de Chile, que es hermoso. Y los que dicen que Perú es un desierto no conocen. ¿Qué conocen? Las invasiones. En el Perú hay invasiones un montón. Pero esas invasiones no son el Perú. Entonces ahí hay un error grosero. Primero, amigos, yo no sé de qué gran hazaña militar habla. Bueno, sí tenemos hazañas militares con respecto a Ecuador. Militarmente el Perú siempre ha sido mejor que el Ecuador. Y le hemos ganado los conflictos que hemos tenido. Ramón Castilla invadió el Ecuador. En 1828 se invadió la Gran Colombia, parte de lo que hoy conocemos como el Ecuador. Pero no era el Ecuador porque Ecuador nace en 1830, aunque los ecuatorianos no quieran reconocerlo. Porque ellos hablan de 1809, el primer grito de la libertad y de la independencia. Igual diríamos que Perú nació en 1811, pero no es verdad. La proclamación verdadera de la independencia del Perú. Y el primer presidente del Perú, aunque no fue don José de San Martín, fue el protector del Perú. El primer presidente va a ser José de la Riga Güero. Bueno, entonces, sí hemos sido militarmente superiores a Ecuador. Hemos tenido conflictos con el Ecuador. Hablaba de la guerra con la Gran Colombia, que es la zona principal que va a invadir el Perú. Y lo que hoy conocemos como el Ecuador. En 1828, luego en 1858, al 60, tuvimos un conflicto con el Ecuador que llegó a ser guerra y que invadimos el Ecuador. Guayaquil fue invadida y otros territorios más por el Gran Ramón Castilla. Luego hemos tenido otros conflictos más ligeros con el Ecuador. Hasta que vino la guerra de 1941, donde el Perú invadió el Ecuador. Invadimos el Ecuador y si no seguimos fue porque Estados Unidos intervino. Pero el Perú le ganó la guerra largamente al Ecuador. Larga, largamente. Tenemos unos tanques maravillosos y una fuerza aérea muy grande. En algún momento voy a detallar estos temas porque son muy importantes. Entonces, el Perú sí ha sido más que el Ecuador. Siempre, siempre. En el 90 también. No fue guerra, fue conflicto armado. Pero fuimos superiores al Ecuador. Siempre. Y no es tan mal eso como decir que Perú, Chile siempre ha sido superior que el Perú militarmente hablando. En términos armamentísticos, por supuesto. Chile ha sido superior al Perú en la Guerra Pacífico. Gran hazaña de Chile. Pero no podemos decir, con esa misma objetividad, me atrevo a decir que Perú ha sido superior al Ecuador. Pero no para hacer quedar mal a los ecuatorianos. Sino porque parte de la realidad, ¿no? Son por las que el Perú invadió al Ecuador. Fue porque Chile, lamentablemente, no les puso vaselina. Y se las metió. Bueno, hasta Lima, papá. Y como en uno de estos comentarios. Bueno, es verdad. Chile llegó a la capital. Pero, a ver, ¿cómo podría decir? Sentir orgullo de algo que hizo un enemigo nuestro en la guerra. Algo que el ejército ecuatoriano no pudo hacer con nosotros. Es como que el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, ¿no? O sea, van a gloriarte de la gloria de mi enemigo, en ese caso, Chile en ese momento. No es muy... No puede llenarte de mucho orgullo, ¿no? O sea, no puede ser algo que te podamos aplaudir, ¿no? Entonces, es como decir que... Es como los peruanos cuando dicen, sí, ¿no? Chile no ganó a Arica, a Tarapacay, a Tacna. Pero, Argentina le quitó un millón de kilómetros cuadrados de la Patagonia. Cosa que muchos chilenos no reconocen. Y algún día haré un video de esto. Eso también es ridículo, es penoso, es triste, es... Es paupérrimo, ¿no? No, no, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y Chile llegó a Lima. La capital puso su bandera. Sí, claro que sí. Claro que sí, Chile lo hizo. Ganó la guerra largamente al Perú. La resistencia labreña fue la parte más noble, junto con la campaña del mar marítima. Pero luego Chile ganó en todos los aspectos al Perú. Y esa es una gloria chilena, no es una gloria ecuatoriana. Entonces, estamos comparando Perú y Ecuador. Me encantaría saber en qué momento Ecuador le hizo militarmente algo al Perú mínimo, ¿no? Un daño mínimo. Jamás. Jamás. O sea, no hay registro histórico de eso. Desde el anterior video que subí, leía, decían, vamos a pasearnos otra vez por Quito. Que alguien me diga cuándo los peruanos han puesto su bandera en nuestro palacio de gobierno. No hemos recibido tal humillación. Ni siquiera han sido capaces de tomar ninguna de las tres ciudades principales del Ecuador. A ver, si Guayaquil, que es la principal ciudad portuaria de Ecuador, la hemos tomado en más de una oportunidad. Bueno, la ha tomado el ejército peruano. No quiero que el ejército peruano lo tomó. Sí ha sido tomada parte importante del Ecuador por el ejército peruano. No hay duda de eso. Guayaquil, por ejemplo, por dar un ejemplo, ahorita rápido. Entonces, no hemos puesto bandera, de verdad, en palacio, sí. Pero, insisto, se están comparando con un país que nos venció. La comparación tendría que ser entre Ecuador y Perú. Entre los dos. ¿Cuándo Ecuador ha tomado, por ejemplo, una ciudad importante del Perú? Nunca. Jamás. Perú sí, como ejército. Entonces, bueno, yo no quería hacer este video, pero aquí hay una, por ejemplo, un error histórico. Perú sí ha tomado ciudades importantes del Ecuador. Por ejemplo, Guayaquil. Que desmembraron el Ecuador en la mitad. Bien, esa mitad no estaba ni siquiera bien poblada. Sí estaba poblada. Era importante. Muy importante para el Ecuador. ¿Cómo no lo va a hacer Guayaquil, por ejemplo? ¿Cómo no lo va a hacer? Es su puerto, su principal puerto. Felicidades. ¿Cuál es su asaña militar? Esa. Su asaña militar es que sus propias personas estén pidiendo ahora incorporarse al Ecuador. No sé de dónde me sacó esa noticia. Perdón. No sé de dónde me sacó esta noticia. Que hay ciudades peruanas que están pidiendo. A ver, ¿has hecho un referéndum? ¿Has hecho una encuesta? Oye, ya aparecen los bolivianos que quieren llevarse Puno y no han hecho una encuesta en Puno. La libre determinación de los pueblos. ¿Me estás hablando algo así? ¿Qué documento, qué base demográfica tienes para reconocer que verdaderamente ciudades peruanas, me supongo que te habla de Tumbes, quieren ser ecuatorianas? O sea, ¿hay una encuesta, un censo o algo? No somos nosotros los que está diciendo, queremos que Tumbes, venga, por favor, Tumbes, por favor, Iquitos, por favor, Chachapoyas, vengan. No sé si, ¿en qué parte? ¿Quién lo dice? Por el amor de Dios, ¿de qué base de encuestas el muchacho habla? Ahora que haya uno o dos que pueda haberle dicho, de repente en su sueño, pueda creerlo, pero disculpe Ecuador, con todo respeto. No tenemos ningún problema con Ecuador. Ecuador no estamos, como dicen los chilenos, ni ahí. El problema ahorita es con Bolivia. No tenemos nada con el Ecuador. Ahora, el muchacho agarra y dice que, que bueno, que no, entonces hay que escuchar al pueblo. Lo que sí te voy a decir que, por ejemplo, Jaén declaró su independencia a favor del Perú y quería ser peruana. Entonces, estás tomando la libre determinación de los pueblos. En nuestro caso, sí hay fuente histórica que demuestra que Jaén quería ser peruana. Por consecuencia, nunca fue de ustedes. Y por el otro lado, tú estás hablando que hay ciudades peruanas de la selva y del norte que quieren ser ecuatorianas. No hay ninguna demostración histórica de eso. Entonces, está lejos de los datos, hermano. No. Es su propia población la que quiere venir al Ecuador. Falso. No los culpemos porque el Perú solamente se centra en una ciudad que es Lima. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Si bien es cierto, en el Perú hay mucha gente en Lima, hay menos centralismo que antes. Los gobiernos regionales del Perú reciben un presupuesto anual. Y cada uno de ellos tiene un canon minero incluso. Entonces, hay mucho dinero. Hay mucha plata. No es verdad que el centralismo gobierne al Perú porque eso ya se ha reducido muchísimo. Incluso las regiones que hoy están reclamando y exigiendo asambleas constituyentes y otra cosa, reciben gran canon minero. Puno, Arequipa, Cusco, Ancash. Gran, gran canon minero. Entonces, hay independencia económica de las regiones. Lo que pasa es que los gobernadores regionales muchas veces no son los más deseados por el sentido común de la gente. Y termina eligiendo mal la gente a sus gobernadores regionales que se tiran la plata. Pero eso no es culpa del gobierno central porque el gobierno central le da dinero. Ojo con eso. El resto no les importa un reverendo carajo. Eso es falso. Totalmente falso. Pero para hacerse los muy valientes por internet, para mandar a tumbar páginas, para decir, Sí, es que vamos a anexar Ecuador. No, por favor, papá. Vamos esperando 500 años de conflicto. A ver, vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Primer lugar. Hay gente tonta en todos lados, pues, brother. O sea, no te vas a basar en que alguien diga, quiero anexar, vamos a anexar a Ecuador. ¿Qué va a anexar? Es nano y miércoles va a ir a anexar a Ecuador. Eso no va a pasar, ¿no? La guerra con el Ecuador, con el Ecuador, todo está bien, no hay problema. No se dejen llevar por las tonterías que dice la gente. Pero también has dicho una tontería el tamaño de un elefante en esta oportunidad. Has dicho que tenemos con el Ecuador 500 años de conflicto. No tenemos 500 años de república, ni Perú, ni Ecuador. Ecuador, Ecuador nace en 1830, insisto, Perú en 1821. No me puede decir que tenemos 500 años de conflicto. Porque a lo que ustedes llaman, que no fue un reino, el famoso reino de Quito, no era Ecuador. Lo que conquistó Huayna Capac no era Quito. Eran pueblos, eran culturas, eran pequeños grupos culturales. No de la talla del incanato o el Tahuantinsuyo, pero se anexaron por guerras muy fuertes que hubo ahí. Entonces, no ese conflicto de los incas con los del norte, no es un conflicto al que se le pueda juntar a Perú o a Ecuador como ANSES. No, no es correcto, pues. Eso es algo anacrónico, totalmente errado en su lectura. Y no ha sucedido. Estábamos ya desde las guerras ahí, de los incanatos, con Tupayupanqui, Huayna Capac, Panacútec, todas esas campañas. Y vamos, como digo, si vamos contando desde esas épocas, si son 500 años o más. Sí, pero ahora trata de corregirlo un poco, ¿no? Claro, pero es que esas épocas no son Ecuador, definitivamente, y yo no soy un personaje del incanato. Entonces, creo que hay errores muy groseros en su explicación. Pero bueno, no es historiador o no es ni siquiera el revisor histórico, no creo que haya publicado un libro o una tesis, ¿no? Y seguimos esperando. ¿No dicen que nos van a anexar? Les damos 500 años más. ¿O ya es momento de que el Perú recapacite y se dé cuenta de que no es ese conquistador? Así que yo les voy a decir, y permítanme ponerme mi tricot, porque es muy importante lo que les voy a decir. Sí, ahí. No se pudo. Bueno, pero ¿por qué se pelean por redes sociales por temas tontos? Voy a buscar los videos de peruanos también que hablan tontería de anexar Ecuador. Es una estupidez, es una tontería. Dejen de estar creyendo que el Perú no es un país conquistador, claro que no lo es. El Tahuantinsuyo lo fue, un gran imperio. Pero el Perú como república no ha sido conquistador de nada. El único país al que le hemos ganado la guerra es al Ecuador. A Colombia le entregamos Leticia, un ingreso a la Amazonía, el trapecio amazónico. Ecuador no tiene ingreso a la cuenca. Brasil nos ha ganado 451.000 kilómetros cuadrados. Hasta la Bolivia nos ha ganado territorio. No somos un país conquistador. Dejen de estar repitiendo eso. Pero también a los ecuatorianos les pido, por favor, que, bueno, si quieren hacen caso. Si no, siguen hablando pavadas. Las cosas que me dan contenido para yo es desaznarlo, porque eso ha sido un desazne. Ojo, medianamente académico. Ni siquiera he sido grosero ni grotesco. Así que, a leer. A leer porque nada de lo que he dicho es correcto. Si no estás suscrito en este canal, suscríbete. Si ya estás suscrito, hazte miembro con 5 soles o 1.000 pesos en la opción unir. Y dale me gusta a este video y compártelo para que más peruanos puedan verlo. Chau, chau.